¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas Policiales. Hoy les vamos a estar contando cómo se ha dado una serie de rotaciones entre los jueces del Poder Judicial de San Juan. Estamos hablando de jueces que han pedido ser mudados, trasladados desde sus tribunales hacia otros lugares. Uno de ellos, tal vez el más importante en cuanto al cargo, es el juez de Hachal, el doctor Pablo Oridja. Oridja ha pedido formalmente al Consejo de la Magistratura, que es la entidad que se encarga de nombrar las ternas de las que salen los jueces y también de los traslados cuando son solicitados, como es el caso. Pidió el juez de Oridja ser trasladado desde Hachal a la ciudad de San Juan para ocupar un cargo en los juzgados de flagrancia. Los jueces de flagrancia todavía no se crean, es decir, están ahora, van a empezar a hacer las entrevistas para ocupar los 12 cargos que se van a crear para el fuero de flagrancia. Recordemos que el fuero de flagrancia es una apuesta fuerte que está haciendo el gobierno de San Juan junto con la justicia para tratar de terminar con la famosa puerta giratoria, cuando los delincuentes que son atrapados cometiendo un delito están detenidos solo un par de días y son escarcelados porque no tienen condena. Con la flagrancia, cuando los atrapen delinquiendo, van a tener una condena en pocos días y eso va a evitar que salgan al poco tiempo en libertad porque una persona con condena no puede salir rápidamente. Bueno, el juez de Oridja pidió ser mudado de Hachal a uno de estos jugadores de flagrancia. El Consejo de la Magistratura va a estudiar su situación. Recordemos que el juez Oridja está a cargo de la segunda circunscripción judicial de San Juan, así es como se llama, y él abarca a Hachal pero también al departamento de iglesia, por eso que él es el que investiga. Por ejemplo, ahora tiene en sus manos este nuevo derrame que se produjo en la mina Veladero, en el Valle de la Exhibiación, y para lo cual se espera una resolución judicial por parte del juez Oridja. Bueno, ha pedido ser trasladado a la Ciudad de San Juan a este nuevo fuero que es el de flagrancia. El Consejo de la Magistratura va a estudiar ese caso. Otro que pidió ser mudado es el juez Pedro Rizo. Pedro Rizo es el juez de paz de Valle Fértil y ha pedido ser trasladado al departamento Albardón, al mismo fuero, al juez de paz de Albardón. Ese cargo había quedado vacante por la jubilación de la jueza que era titular allí. También el Consejo de la Magistratura va a estudiar ese pedido, ese planteo. Y finalmente, quien también pidió ser cambiado de fuero es el defensor oficial de Hatchal, de la Segunda Circuncripción Judicial, el doctor Alfredo Soar Abayay. Él pidió, es defensor oficial y pidió que lo pasen a fiscal. El cargo de fiscal en Hatchal estaba acá antes, desde el año pasado, cuando murió Pablo Nicolás Orizca, que es el padre del actual juez. Él era fiscal, falleció, quedó vacante en su lugar y quien ahora es defensor oficial, ha pedido al Consejo de la Magistratura que lo pongan como fiscal de Hatchal. Hay que aclarar que él viene cumpliendo las dos funciones. Viene siendo defensor oficial, para la gente que no puede pagar un abogado, es el abogado del Estado y viene siendo fiscal también en Hatchal desde hace mucho tiempo. Los tres casos van a ser estudiados por el Consejo de la Magistratura. En el caso de que acepten esos pedidos, lo que van a hacer es enviarlo a la Cámara de Diputados. Y son los diputados los que tienen la palabra final para autorizar si se hacen o no esos traslados. Hasta ahora hay antecedentes a favor y en contra. A favor, el último caso es el de la jueza Alejandra Domanico, jueza del Paz de Sarmiento, que pidió y le dieron el traslado a la Cámara de Paz Letrada acá en la capital. Un caso, un antecedente negativo en este pedido de traslado de los jueces, es el de la jueza María Julia Camus. Ella es titular del segundo juzgado de menores. Pidió en su momento que la trasladaran al tercer juzgado de familia, un cargo nuevo que se había creado, pero el Consejo de la Magistratura le dijo que no, al parecer porque no es el mismo fuero. No es el caso de los jueces de Valle Fértil, que está pidiéndose trasladado al mismo fuero, nada más que a Albardón, ni el de Hatchal, que también es un juez penal, que está pidiendo ser trasladado nada más de lugar. Veremos entonces qué resuelve el Consejo de la Magistratura. Le agradecemos por su atención. Lo invito a que se siga informando acá en Canal 13 San Juan. Muchas gracias.